La verdad que el contexto particular de Argentina da para muchísimos análisis, particularmente el tema de hoy, ¿cuál es? Mirá, ahí en nuestro informe de coyuntura, el tema de la semana, tiene que ver con la actividad agropecuaria, la situación en la que está, y las perspectivas, ¿no? Para lo que resta del año, el año que viene, ahí estamos buscando y necesitamos sectores que empiecen a sacar la economía del pozo, ¿no? En la que se encuentran, así que de eso trata el informe. ¿Y qué sensaciones le dejo a priori? ¿Son positivas? Va, no sé, mejor no las califiquemos, vamos al dato. Claro, sí, no, porque está todo abierto encima, no tenemos certezas. Por un lado, a ver, para el campo, como es obvio, el clima es central, ¿no? Entonces, ahí algo que tenemos que monitorear y estamos viendo es qué está pasando con las lluvias, qué puede suceder después ya cuando llegue la primavera, el verano. Ahí tenés algunas luces amarillas, ¿sí? Por ejemplo, en Córdoba, en varias regiones, venimos con muy pocas lluvias, ¿no? Entonces, ahí hay una preocupación. Después también del contexto global, ¿no? De qué tan escasos y tan demandados sean los productos, estos primarios, los productos agroindustriales que son tan importantes para Córdoba, para todo el interior productivo. Y, bueno, ahí las noticias no son tan desalentadoras. Afortunadamente, los países estos en desarrollo importante, sobre todo China, están saliendo, ¿no? De la crisis y están demandando más commodities. Así que por ahí hay buenas noticias. Y, finalmente, depende mucho de qué se le ofrezca a los productores en el plano local, ¿no? Qué contexto encuentren en los próximos meses, de forma tal si los estimula o no ese contexto a realizar inversiones. Y ahí hay un punto central donde es clave que el gobierno empiece a ofrecer un poco más de información respecto a cuál es la política macroeconómica en general, qué es lo que está pensando para los próximos años en materia de desarrollo para Argentina, cuál es el rol del sector agropecuario. Claro, Juan, en relación a eso que estás mencionando, obviamente excede solo lo económico, sino cuál es el escenario que pinta el Estado Nacional. Imagino, no solamente lo que decís vos, el panorama macroeconómico, la seguridad jurídica, cuál es la posibilidad de crecimiento de Argentina. Me imagino que todo esto entra en el combo, ¿no? A la hora de decir, ¿invierto o no? Totalmente, imagínate que cuando vos, no sé, compras una cosechadora, estas grandes máquinas, estamos hablando de inversiones que son muy significativas y que vos necesitas ciertas certezas para varios años, ¿no? No solo para los próximos meses, es decir, vos tenés que confiar en que tu gobierno va a apoyar tu actividad, la va a estimular, va a tratar que llegue a más mercados, etc. Y bueno, ahí aparecen algunos interrogantes, ¿no? Sabemos que tenemos impuestos altos, sabemos que las reglas de juego en estos últimos tiempos cambian muy rápido. Bueno, una serie de cosas que no son muy favorables para la inversión y que hacen que, en general, los productores y, te diría, todos los empresarios sean muy cautelosos en estos meses respecto a cuánta plata vuelcan a la economía. Claro, claro. La última, Juan, y esto ya tiene que ver en exceso a Argentina, en un panorama global. Después de la pandemia o en esta salida de la pandemia, ¿los países productores de materia prima se posicionan mejor que, a ver, pongámoslo en ejemplo, los productores de tecnología, los que procesan esa materia prima o no se puede establecer un parámetro claro en relación a eso? Mira, yo te diría que quedan bien parados, todo lo que es el rubro de alimentos queda bien parado porque si hay algo que ha mostrado la crisis es que se puede interrumpir la demanda de muchos productos, pero no la de alimentos, ¿no? Eso tiene que funcionar y eso lo hemos visto claro en las políticas de aislamiento o de cuarentena. El sector agroindustrial fue de los pocos que siguió funcionando y así los gobiernos lo entendieron y lo establecieron. Pero después también tenés otros sectores que seguramente van a ser ganadores. Todo lo que tiene que ver con tecnologías, estas nuevas tecnologías de la información, la comunicación, todo lo que es programación, todo lo que es comercio electrónico. Bueno, ahí ha crecido muchísimo y se han producido cambios que seguramente se van a mantener una vez superada la pandemia, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es teletrabajo. Eso probablemente continúe en muchas actividades y eso necesita de mucho soporte tecnológico y de infraestructura. Así que ahí creo que esas actividades van a seguir firmes. ¡Gracias!